Señores, cerca al Hospital San Blas, acabó de ocurrir un accidente con una ruta escolar. La ruta se pasó, hizo un cruce prohibido y la buseta pasaba el semáforo y se arrastró la ruta. Hace pocos minutos pasó el accidente. Hay bastantes heridos niños. Aquí cerca a la estación de San Cristóbal. Gracias por ver el video.